Soy Víctor Javier Ceter, soy director general de almacenes Máxima. Máxima es una empresa dedicada a la compra venta de ropa y algo de fabricación de ropa. Es algo que realmente me gustó desde que yo fui creciendo. El comercio creo yo que ya lo traía dentro de mí. Fui padre muy joven y de alguna forma mis hijos son los que me impulsaron como a darme hambre de emprender. Yo siempre quise enfocarme a venderle a las masas y de pura suerte un local que me gustaba mucho de un cliente mío me lo rentó. Y empezando ahí empecé a comerciar ropa barata y me di cuenta que mientras fuera de calidad y muy barata la vendía inmediatamente y eso fue lo que me motivó más. No se necesita demasiada inteligencia para lograr el éxito. Yo creo que con mucho trabajo, constancia, honradez podrían lograr el éxito en cualquier este ramo comercial o de fabricación. ¡Suscríbete al canal!